Vamos a enseñar. Le pasé unas hojas, Renato. Ahorita el porcentaje de abastecimiento general de medicamentos en la Secretaría de Salud es de un 26%. Eso es la cuarta parte de lo que debería de haber. Estamos hablando a la altura del primer trimestre, entrando segundo trimestre del año. Eso es lo que recibimos. ¿Y qué recibimos? En partida de medicamentos de la Secretaría de Salud, cero. Porque la partida está trasladada a fideicomiso. Completamente. Yo tengo que empezar por hacer que me devuelvan fondos de la partida de fideicomiso hacia medicamentos para que yo los pueda usar. Porque también hay gente que dice, ¿por qué no has hecho tal cosa? Uno, ¿por qué no teníamos la autoridad legal para hacerlo? Y ningún funcionario puede hacer cosas que la ley no le permite. Ahora yo podré actuar. Y es lo que estamos empezando a hacer. Y entonces uno presenta esto. Le di un cuadro donde sale la clasificación que nosotros tenemos, no nosotros, la clasificación internacional de los medicamentos. Hay vitales, esenciales y los de uso más corriente, los no esenciales. En el capítulo de los vitales, esos son los que o los tengo o los tengo. No puedo aducir que más mañana los voy a tener. No los debo de tener. El abastecimiento, la existencia de un 16%. Esto quiere decir que si yo no le doy ese medicamento a un paciente, lo estoy condenando probablemente a la muerte. En los esenciales, que son muy importantes para la vida, aquí tengo un 29% de abastecimiento. Y en los no esenciales, un 15%. Pero en los no esenciales, hable de sulfato ferroso, una cosa así que si no se la doy al paciente, no se va a morir. Pero aquí el énfasis es lo vitales. Estamos hablando del 16% de abastecimiento. Aquí entran oncológicos. Si usted tiene su mamá con un cáncer y yo le digo que no tengo el medicamento para el cáncer, ¿qué va a pasar con ese paciente? Prácticamente le estoy condenando a que se muera. Ni siquiera que luche por la vida. Entonces, por esto es que se hace un decreto de emergencia en Consejo de Ministros para facilitar que hagamos una compra de emergencia. Ya la voy a explicar detenidamente, Renato. Y aquí nadie está hablando mal del fideicomiso. Quiero aclarar eso. Nadie ha dicho que el fideicomiso de medicamentos era malo con el banco que se llevaba en lo absoluto. Este fideicomiso empieza. Una de las ventajas, Renato, de que usted y yo ya somos de la tercera edad. No, está bien, doctor. Lo que es, es. No se puede negar. Aunque nos movemos, creo yo, más que la gente de la juventud, sí, pues, ahí actuamos más y trabajamos más.